La tierra amada, el fin del alma, el suave color, y con los años abrigando, el paisaje de amor. La tierra amada, el fin del alma, el fin del alma, el fin del alma, el suave color, y con los años abrigando, el paisaje de amor. La tierra amada, el fin del alma, 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 el fin del En ella firma los refines, su llanto y dolor En ella sueñan los yaquitos, un mundo mejor En ella no hay vida, se transmite en el copla de amor En ella firma los refines, su llanto y dolor En ella firma los refines, su llanto y dolor